Hoy ya pasó, fue un día viejo, lleno de cosas. Todas muy nuevas para ti, veinte años van, pasaron pronto, siempre sonriendo sin querer. Buscando algo para ti, esos brazos que hoy te protegen del mundo. No se perdió tu risa franca. Que tantas veces ahuyentó, aquel problema del amor. Lo que vendrá. Tú no lo sabes. Miras eso que llegará, que no conoces. Envuelta en mis brazos, que no tienen frío. Mi amor. No. 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 No.